Una mujer presuntamente asesinó a su pareja sentimental y ocultó su cadáver tras un mes de casados para cobrar el dinero del seguro. Los hechos ocurrieron en la delegación Gustavo A. Madero en la CDMX de acuerdo con información de Afondo, Carlos, de 67 años, conoció a la mujer de 45 años. De nombre Elizabeth y luego de un mes se fueron a vivir juntos pero el pasado domingo, 17 de febrero, el señor Carlos falleció extrañamente. Presuntamente la sospechosa ocultó su cadáver y no avisó al misterio público del fallecimiento. Además supuestamente contrató dos funerarias y dos panteones para que los familiares del octiso no supieran dónde enterrarían su cuerpo. De acuerdo con familiares de don Carlos mientras se realizaba el velorio, la mujer acudió a reclamar el dinero del seguro sin obtener respuesta. Los familiares del octiso acudieron al ministerio público GAM 6 y 7 para denunciar los hechos y esperar a que se les informe las causas del fallecimiento. Hasta el momento, la presunta responsable se encuentra sin ser detenida y se dijo que tiempo atrás otra pareja de la fémina ya había fallecido en situaciones extrañas. Además utilizó nombres falsos cuando se presentó ante la familia de Carlos, para firmar un contrato de renta del departamento y para contratar los servicios de la funeraria. Gracias por ver el video.